de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Soy Jesús Zapata en este, su programa Gestión Social un programa interactivo que hacemos ustedes y nosotros y el día de hoy con un con un amigo con un amigo Muchas gracias El Iniciado Arturo Ortiz Ruiz con quien hoy vamos a a charlar sobre un tema muy interesante Los saludamos el día de hoy martes 21 de enero de 2014 y Arturo antes de abrir el tema que es un tema muy polémico que lo has titulado ¿Es el comercio popular un mal necesario? Yo quisiera pedirte que nos hables primero un poco de ti de tus orígenes de tu desarrollo personal y profesional en donde estás ubicado actualmente y luego entramos ya a la materia de ¿Es el comercio popular un mal necesario? Por favor Con muchísimo gusto Gracias Arturo No nos gusta mucho hablar Me agradezco la gentileza y la invitación Decía no nos gusta mucho hablar de nosotros sino porque no nos no queramos que la gente sepa quiénes somos pero yo siempre he pensado que hay que hablar de lo demás no de uno pero lo acepto porque eso da explicación a mucho de lo que vamos a tocar seguramente Ya lo dijeron me llamo Arturo Ortiz soy abogado de profesión pero más que abogado de profesión soy dirigente de profesión pues porque dirijo un grupo de comerciantes en la vía pública y bueno mi profesión es alterna y consecuencia de haber participado desde temprana edad en este tipo de situaciones porque yo nací en un pueblito ahí cerca de la ciudad de Oaxaca en el valle distracción humilde todavía corre un poco de sangre zapoteca en nuestras venas de lo cual me siento orgulloso de decirlo y bueno para mucha gente a veces le causa problemas pero para mí el haber pasado situaciones tan difíciles desde el punto de vista económico nos forjó nos dio una nos dio templanza en el carácter nos dio una visión diferente de las cosas a ti te ha tocado vivir en carne propia la pobreza extrema claro nadie te la ha platicado no no la vimos de frente muchas veces y no nos gusta pero no nos da miedo en lo absoluto al contrario creo que eso es lo que nos ha llevado a tratar de servirle a la gente servirle a la gente yo siempre he dicho que es un don de Dios ¿por qué? y no me quiero meter en asuntos religiosos a la gente no le gusta es un camino escabroso ¿por qué lo digo de esa manera? primera porque tener en las manos el destino de la gente saber que confían en ti y que tú de la mejor manera emocional racional intuitiva decidas por dónde van los destinos de tu gente para llevarlos a conseguir el objetivo fundamental en este caso de los que ejercen el comercio de la vida pública el poder llevar los medios necesarios para poder solventar sus necesidades económicas no es sencillo no es sencillo yo no 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 me veo de otra manera si no es trabajando en eso porque desde siempre lo he hecho mis papás son comerciantes del comercio nos dieron de comer tengo hermanos comerciantes soy de una familia clásica numerosa integrante de 11 elementos imagínate ahí el vamos el rol de la mamá el papel de la mamá es fundamental afortunadamente tengo a mi señora madre todavía tiene 77 años pero quiero decirte que si enfocó el carácter nuestro y de la familia fue mi madre pero ella fue mamá muy jovencita ah si tenía 16 años cuando era su primer hijo con su primer sí sí claro mi padre estaba tan ocupado tratando de ganar el alimento que se comían sus hijos que este mucha de la de la labor en casa se la dejaron a la mamá sí y bueno pero imagino que los hijos cooperaban claro todo el mundo yo trabajo desde que tengo 5 años a mí nos trajeron a esta ciudad cuando yo tenía 6 años sí yo entré a hacer el primer año de primaria a los 5 años yo a las 6 ya estaba en segundo yo digo que me mancharon a la escuela porque era muy inquieto daba mucha data bueno y sigue siendo muy inquieto sí sí soy medio sí soy un poco hiperactivo pero este es ese origen te impulsa es tener el ombligo enterrado en campo este en campo mágico digo yo porque Oaxaca es una tierra pródiga desde muchos puntos de vista oye ir a Oaxaca y ver esa esa cantera verde ah sí sí es hermoso es hermoso es única esa cantera claro la plaza principal donde está la catedral que te pongas de frente y ver toda la imagen completa en cantera y a un lado la facultad la antigua facultad de derecho del otro lado el jardín los clásicos portales la construcción típica del crecimiento de todas las de las ciudades principales en este país en el mundo el clásico espacio de los comerciantes la iglesia y el poder político siempre así fue el centro de la ciudad es eso desde tiempos inmemoriales habría que darle un vistazo un poquito más allá de la época colonial e irnos al tiempo de la época prehispánica y es increíble y yo creo que es un poco difícil a veces pensar que a un ladito de nuestro templo mayor llegaba un canal y podían llegar a las embarcaciones que venían de Xochimilco y que nos proveían de fruta de pescado de flores así es es increíble y hoy bueno pues ya no nos queda nada más que el recuerdo pero bueno la gloria permanece y cuando digo gloria me refiero a esa inmensa riqueza cultural a ese enorme bagaje cultural que nos heredaron los viejos mexicas y que pues hemos olvidado con tristeza hemos olvidado hoy nuestro centro histórico pues lo han con todo respeto europeizado y no es que esté en contra de la evolución pero si estoy a favor del nacionalismo nuestro como todos los países somos mexicanos mira los franceses los franceses son muy nacionalistas ellos primero consumen sus propios productos que además tienen unos productos extraordinarios los franceses y luego le dan oportunidad también a todos los demás que vienen del mundo pero ese espíritu en los franceses y seguramente lo viste tú en Inglaterra también en Reino Unido ahorita vamos a platicar es increíble es increíble como a propósito de los ingleses como tienen tan arraigado yo diría esa flema británica que los hace ser así tan característicos en su actitud como propio como resultado de todo un llamémosle rancio abolengo pues de tradiciones ahí que conformaron lo que es hoy la Gran Bretaña incluyendo el idioma que es un idioma muy bien hablado vamos diferente el inglés del Reino Unido de Inglaterra al de Estados Unidos completamente diferente oye Arturo ¿qué te llevó a ser abogado? ¿qué te movió? ¿qué te inspiró? decía el origen porque desde niño y no me quejo y me parece que cada uno de nosotros la historia de nuestras vidas llamémosles el destino alguien por ahí arriba nos tiene pintada una línea que no necesariamente tienes que seguir en forma recta te sales entras pero más o menos tenemos pintado un porvenir cada uno de nosotros tiene características propias yo creo en eso y cuando uno descubre para qué estás capacitado qué dones te obsequió Dios y la naturaleza misma sabes por dónde ir a mí me obsequiaron el don de poderme expresar con facilidad a lo mejor no lo hago con toda la precisión que el lenguaje exige pero no me cuesta mucho trabajo si me prestan un micrófono me cuesta trabajo soltarlo aprovecha siempre la oportunidad muy bien y para no perder me te decía el haber pasado a veces tantas necesidades y ver tantas carencias ver tantos abusos ser objeto de la discriminación porque mira me da tristeza tener que decirlo pero en este país es chistoso pero el ser de origen indígena el que tenga los cabellos parados porque son un poco necios el que seas moreno el que estés gordito el que estés de baja estatura te genera conflictos y no me preguntes por qué yo tuve la fortuna y digo la fortuna porque llegué a vivir a un viejo barrio en Coyoacán donde soy churubusco tenía seis años cuando mi padre nos trajo para acá en la calle Rafael Olívar llamémosle que está a dos cuadras del ex convento de Churubusco para ser que privilegio donde se dio la famosísima batalla pero que privilegio donde en general Anaya fue precisamente protagonista digo que tuve la fortuna porque llegué a un lugar muy tranquilo donde todavía había un poco de terrenos baldíos algunos pastizales todavía había algunos espacios donde se sembraba maíz había los clásicos establos y fue afortunado porque no extrañé tanto mi tierra pero si vimos las carencias y las necesidades y a temprana tienes que salirte a trabajar y quizás la gente se pregunte bueno y como trabajamos a los seis años bien sencillo te vas al mercado y cargas bolsas y te pagan antes la gente te diera suficiente confianza las señoras iban con la clásica canasta de asa y se la metían en el hombro y la cargaban y salía ahí el perejil el epazote la papaya el paza de carne y todo lo que compraban era común de hecho había un tianis que se ponía exactamente enfrente de lo que es hoy el ex convento de Churbusco hoy ya no es una calle es una calle peatonal antes era una calle de tráfico y se volvió una zona llamémosle de clase mediero gente con capacidad económica antes no era un barrio era un barrio bien bonito además con mucha tradición porque curiosamente a dos cuadras está un pequeño montículo que es la iglesia de San Mateo que fue construida sobre una pirámide que estaba dedicada al señor Huitzilopochtli es la entrada de la calcera de Tlalpan hacia el centro del Coyoacán si nos metemos por la gasolinera si de cerca de la gasolinera a una cuadra hasta la iglesia y recordemos que todos los pueblos alrededor del centro de la ciudad de México este bueno son pueblos prehispánicos Coyoacán es uno de ellos y si había construcciones piramidales así como es el templo de San Mateo el templo de San Miguel y otros que están en el camino hacia la dirección del templo de San Juan Bautista en el centro de Coyoacán ah o sea ese era un camino claro había una línea hay una línea recta ah lo que es por la calle Hidalgo así es por la calle Hidalgo que va al centro de Coyoacán de hecho calle Hidalgo es prolongación de Eros del 47 la iglesia está del lado sur llamémosle en esa línea encuentras la iglesia de San Miguel la iglesia de San Lucas y terminas en esa línea con la iglesia de San Juan Bautista ¿cómo sabes tanto de historia? los libros nos gustan eso eso yo siempre he dicho que si no sabes de dónde vienes no sabes a dónde vas es cierto es triste pero podemos decir que los mexicanos somos herederos de muchos pequeños grupos que dan juntas una gran cultura donde quieras mirarlo desde la frontera con Guatemala y la frontera con los Estados Unidos desde la península de California o del Golfo al Pacífico donde quieras hay centros culturales hay infinidad de culturas que juntas eran un imperio ¿no? digo los hemos olvidado porque no es que me incluya en los que no les hacen caso pero a veces no es suficiente lo que hacemos y se nos olvida volviendo al tema fundamental que muchos de ellos sobreviven en la calle y los hemos acusado de ignorantes pero no les hemos dado las facilidades para ir a la escuela los hemos acusado o los vemos feos porque son pobres y no se visten bien pero cuando les facilitamos los elementos necesarios para que fueran a la escuela para que tuvieran una oportunidad dentro del mecanismo sistemático de la economía y poderlos encontrar en un lugar adecuado ¿cuándo les hemos dado la oportunidad de dar desfogue a ese enorme bagaje cultural que se traduce como su arte a través de la artesanía es cierto por ejemplo ¿no? sí tienen infinidad de expresiones en el barro en el telar en la pintura en el papel a mate etcétera 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 y en materiales en metales como el cobre así es así es increíble increíble Arturo entremos al tema de la primero te pido que entremos al tema de la economía formal y luego vámonos al tema de la economía informal y lógicamente dentro de la economía informal hablar del comercio popular ya con un sentido mucho más profundo claro bien yo de entrada diría que no hay una correcta clasificación somos muy tajantes cuando decimos economía formal y economía informal y dividimos una mesa y pensaría en esta raya que tiene la mesa y pensamos que la economía formal son aquellos que están establecidos y que están dentro del sistema hacendario etcétera etcétera y los informales son aquellos que están del otro lado y que están en la calle y generalmente es un nombre que lo han satanizado la informalidad y que nos lo adjudican a nosotros y digo a nosotros aquellos que trabajamos en la calle porque lo represento y me considero parte de ellos claro pero no es así porque muchos de aquellos que están en locales establecidos pues muchos viven en la informalidad no todos cumplen con el mecanismo que las leyes establecen para estar dentro de la formalidad se vive del arreglo y del cuchupe no o sea y muchos de aquellos que están en la informalidad se les olvida que venden productos que estos de la formalidad trajeron es cierto y los acusan de que venden cosas chinas y cosas que no sirven y baratijas pero esas cosas las trajeron estas de aquí y si nos metemos a hacer un análisis y un estudio sobre las organizaciones empresas nombres negocios membretes que se dedican a traer mercancía china o mercancía basura que mucha gente le llama y que se la distribuyen se van a sorprender vamos a encontrar judíos vamos a encontrar chinos en México taiwaneses en México coreanos en México no tengo nada en contra de la nacionalidad de la gente pero es decir porque satanizar y tirar la piedra cuando tienes atrás una cantera donde hay mucha piedra que cortar ya no tenemos mucha tela por eso meternos en esos vericuetos habría que ser bien llamémosle purista en el más amplio en el más este sentido perdón y decir bueno los que están dentro de la formalidad de la ley y la informalidad los que están fuera de ella yo a mí me parece que el tema es más complejo va más allá de eso y clasificarlos entre formales o informales no soluciona absolutamente nada sataniza clasifica te mete en un libro te da una postura te da una bandera yo defiendo los formales yo defiendo los informales pero eso no soluciona nada en el campo de la batalla todos pierden cuando hay muertos en el campo de la batalla este es un campo de batalla y todos perdemos si nos peleamos y no buscamos soluciones el problema de este país yo siempre lo he dicho no es un problema de leyes es un problema de seres humanos ¿por qué? si y no hay que ser tan complicado si tomásemos un tomo original de la constitución 5 de febrero de 1917 que se que analiza en el más puro sentido la situación que que emergió después de la revolución mexicana todo ese álgido acelero y movimiento que generó todo este tipo de cosas vamos a observar que era increíblemente avanzada para su tiempo contemplaba garantías individuales y consecuentemente derechos humanos ¿no? claro era muy avanzada para su tiempo y era muy avanzada para ese pueblo en ese momento nos la hemos pasado remendándola y no la aplicamos yo sería muy simple pareciera que hay dos méjicos el méxico de los pobres y el méxico de los poderosos y me guste o no tengo que reconocer que es una diferencia económica porque podríamos decir cuántos individuos que tras un traje de marca famosa para no hacer un comercial se puede no hay problema se bajan de un automóvil y miran al mundo tras los lentes caros o tras el cristal de su auto blindado y creen que viven una realidad diferente porque tienen dinero pero pisan el mismo suelo que pisaban los demás y se hacen un mundo diferente en su cabeza y se apoderan de espacios de poder se apoderan de espacios económicos se apoderan de empresas de medios de comunicación de medios de difusión etcétera 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 y todo lo organizan de una manera que sirve a sus personales intereses y encuentran a un chinito ahí con chorrocientos millones empacados y no pasa nada se acabó en Estados Unidos ¿no? y irresponsables en México que yo sepa no agarraron a ninguno no hay ninguno digo para ser así más fresco fue dramático ese caso las fotografías eran impresionantes si montones de dinero de ver la cantidad de dinero de dónde de dónde es una grosería es una grosería y yo diría ¿cuántas escuelas se hubiesen podido construir con ese dinero? en fin se encuentran cajas de cartón llenas de billetes por ahí en un estado del sur para no decir que está cerca de Tabasco la chat que tiene que ver con alguien por ahí ese fue un caso muy también fue un caso muy sonado porque habla de la de la conducta de los funcionarios públicos y que no pasa nada es decir matan candidatos y consta que ya tiene muchos años matan diputados matan senadores muestran sus relaciones con el narco no hay que entrar más que a internet y le marcas ahí y aparecen este chorrocientos nombres ¿no? y nexos yo a mí perdóname soy muy simplista en alguna ocasión me espanté soy un poco enemigo de sentarme mucho en la computadora me gusta más leer y buscar las cosas de manera más materia que estar ahí buscando a lo mejor será porque soy de generaciones anteriores ¿no? no, no bueno yo te llevo un poquito más de camino recorrido porque yo tengo 67 años de edad y tú tienes mucho menos pero de todos modos ya no estoy tan tiernito pero bueno te decía es increíble como tú puedes acceder a la información de una manera increíble te metes en la computadora tienes acceso al satélite y encuentras tu casa y la ves desde arriba y le tomas fotos y yo decía y bueno y ahí debe haber alguien no sé una institución especializada a una institución especializada a una institución especializada un personaje especializado y que tiene que buscar o hacerse a la tarea de buscar este donde están los malos y no los encuentran y no los encuentran y no los encuentran eso me da mucha me causa mucha gracia de dejar no los encontrar o o por ejemplo me decía alguien me decía es que este nosotros tenemos la culpa por producir bueno cosas que no se deben todo es comercio yo decía bueno hay tráfico humano hay tráfico de drogas hay tráfico de mercancías hay tráfico de niños hay tráfico de mujeres este mundo está de cabeza está de cabeza es decir hay infinidad de situaciones y todo el mundo primero se espanta pero no pasa nada agarran este lenones agarran abusadores infantiles y están unos meses en la cárcel y salen y no pasa nada y hay este ¿cómo se llama? hay goberts preciosos y cosas de esas y no pasa nada y te encuentras te voy a contar una historia rápida ahí donde yo tengo mi centro de labor hay un vecino que siempre le gusta andar alborotando allá a la gente de la colonia un día andábamos en busca de candidatos para representar ahí un partido nadie quería él se anotó y ganó y entonces yo siempre lo veía de manera vestido muy sencilla y nos saludaba a todo el mundo ya después como al año de haber ingresado a la flamante cámara de diputados ya traía una homer que seguramente era blindada ya no nos miraba ya no nos hablaba y si nos miraba nos miraba por encima del hombro que bárbaro como se transforma la gente y la pregunta es ¿cuántos hay así? y entonces pareciera que nos alejamos del tema no pero de repente se espantan porque ya son muchos comerciantes se ven horribles en el centro histórico es que se pusieron en frente del hospital es que estorban tapan mi negocio es que estorban aquí es que estorban allá hacen leyes para quitarnos de las puertas de las salidas de los accesos y preparan todo un escenario para mandarnos pues yo creo que al desierto de Sonora o algo así es ridículo porque y entonces si se espantan y se espantan jefes delegacionales y se espantan jefes de gobierno y este y pasan otros sin fin de cosas y vemos por ejemplo eh algunos jefes delegacionales que antes los veías en las colonias trabajando con la gente y hoy ya se olvidaron de las colonias y bueno insisto traen trajes de marca ya se transformaron ya traen guaruras y traen una serie de gente que los queda y no son capaces de sentarse con el pueblo aquel que votó un día por ellos y salieron a la calle con ellos y que creyeron en ellos y que tienen que solucionar un problema yo siempre lo he dicho algún día la vida me dio la oportunidad de trabajar para el gobierno trabajé mucho tiempo en la delegación política de Tlalpan y pues te enteras de muchas cosas y manejos ¿no? y llegué a una conclusión de hecho lo dejé vendí todo estaba yo harto de Lexi sufri una crisis existencial vendí todo hasta Perico agarré mis cosas me fui con dos amigos y acabé a Inglaterra ¡ajajaja! 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 ¿acabé en Inglaterra? pero vendí hasta Perico yo siempre he hecho eso es un sueño para viajar no necesitas ser rico para viajar no necesitas espíritu aventurero corazón y muchas ganas y si no que le pregunten ahí en un canal muy conocido han estado pasando historias de alguien que sin dinero y con dos bicicletas y recorrieron el mundo y creo que se perdieron en China ya no lo acabé de ver pero bueno muy interesante el punto es que si uno quiere puedes hacer muchísimas cosas a propósito y darle vida a tus sueños sí horror porque quiero hacer una pregunta propuesta de Inglaterra y te decía bueno donde quiera que vayas y agradezco mucho la existencia que me haya dado esa oportunidad de ir al norte de la república ir al sur ir al golf ir al pacífico y haber podido brincar el charco y también allá hay ambulantes para saber esa tuya me ganaste la pregunta es hermoso es increíble es bien bonito es otra cultura te abre tus ojos te conoces el mundo te das cuenta que la tierra si es redonda y lo digo a modo de risa pues porque si te cambia la visión del mundo pero a ver a ver en que parte de Londres estas hablando de vendedores ambulantes ahí en la calle dirás y porque fuiste a Inglaterra aprovecho siempre me gustaron esos asuntos de la caballería y el oro montado en su caballo y liberando gente y cosas de esas me gustan los magos las cuestiones medievales y los castillos y que mejor lugar que ir a Inglaterra y bueno te digo vendías al Perico y fuimos muy recortado durmiendo en casas para estudiantes y cosas de esas aprovechando las características de ser joven y de poder ir en temporada de vacaciones que a veces te facilita mucho las cosas cuando ellos también se movilizan y puedes dormir hasta en las estaciones del metro en los de tren no hay ningún problema te adecuas pero te decía es increíble efectivamente es un país diferente es otra gente es otra cultura es otra no otra economía otra manera de manejar el mismo sistema de economía que es el capitalismo a veces no quisiera emplear algunos términos porque parece que pudieran ser malintencionados o malinterpretados pero decía bueno también ahí hay comerciantes que venden en la calle empleando el término que nosotros utilizamos el deambulante porque deambulan no estás en la calle efectivamente hay una plaza muy famosa donde hay un monumento hermoso de un lado está el palacio de Buckingham ¿en serio? el palacio de Buckingham y te atraviesas y enfrente hay un parque precioso si no mal recuerdo es Hyde Park el nombre puede que me equivoquen pero hay un parque eso eso no me equivoco tú entras al parque y bueno es una ciudad en la que casi no ves tantos policías es una ciudad vigilada más con cámaras no es como la ciudad no la ciudad no no hay seguridad en lo absoluto es otro mecanismo de vigilancia y de protección y es una ciudad segura y es hay una enorme diferencia entre el Londres viejo y el Londres nuevo que el donde viene el Támesis y hay lugares increíbles que todo el mundo los ha hecho los tiene grabados en la memoria y si no quien vio este como se llama Braveheart con Mel Gibson donde está el famoso punto del todo de la noche le cortaron la cabeza corazón valiente que película le cortaron la cabeza hay lugares muy señalados pero hablábamos del parque porque tú entras al parque y bueno hay unos lagos preciosos que ni que no estoy lleno de flores y cuidadito si te ocurre cortar una porque derechito ahí sí no se hagan con tonterías tienes que ser muy cuidadoso pero te encuentras locales muy bonitos y digo carritos por ejemplo el que vende flores claro bueno son güeritos de ojos verdes azules muy guapetones son otra raza otra cultura aquí hay grandotes morenos de ojos verdes y si no pregúntales a las muchachas que han ido a Cancún y al Capul no hay ningún problema es cuestión de raza pero de todo hay belleza finalmente para que no apareciera un comentario este pro blanco pro morenos no 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 toda la belleza del mundo está aquí en el corazón y en el conocimiento y como lo traduzcas va más la belleza va más allá de una simple formación física claro pero bueno ese es otro tema bastante profundo pero en fin te decía entras y encuentras gente en carritos o locales pequeños puestos metálicos puestos metálicos como si están aquí donde te venden flores donde te venden cigarros tabaco este agua gaseosas igual que aquí en México claro seguramente estrictamente ordenados controlados con permiso etcétera pero es decir se organizaron para hacerlo aquí no se han organizado para hacerlo y cuando los organizan lo hacen de mala manera lo hacen tolete en humano y lo hacen casi hacen leyes así de este tamaño y no es que como no nos la pueden luego aplicar abriéndola o sea nos quieren agarrar así con el código para que te metan en cintura finalmente creo que nuestro gobierno desde ese punto de vista se le ha olvidado escuchar te escuchan pero ya tienen todo hecho y tienen todo armado y pasan las leyes vía fast track lo más rápido que se pueda y el viernes a las 12 de la noche porque ya nos vamos es triste pero así es y nos venden historias que no son ciertas nos dicen si te conviene fírmale pásale di que si estate de acuerdo etcétera y no yo creo que ejemplos hay muchos quieres uno ahí está el metro nos han venido nos dicen que nos preguntaron el aumento pues yo viajo diario en el metro y a mi nadie me pregunta y pues nadie que yo sepa nadie dijo a ver donde están los papelitos que digan que si digaron que si pero nos dijeron si todo el mundo votó y aceptaron y zas y es chistoso porque dicen que van a pagar a más policías para no dejar al metro pero la cuestión es que tú entras al metro y se siguen escuchando a la gente que vende es cierto hay cosas así es es cierto no es cómodo no es agradable el ejercicio del comercio desde este punto de vista hay que reconocerlo hay cosas que hay hay muchas cosas que hay que arreglar hay muchas cosas que hay que componer hay muchas cosas que hay que recoger pero ese es uno de los aspectos que tiene el problema yo más bien creo que habría que ir al fondo del problema que lo generó para que ya no lo siga generando ah ah a ver y lo que se generó vamos a acomodarlo vamos a buscarle una solución hay un correo que desde ayer me envió Ernesto Pirch Ernesto Pirch fue una parte del equipo de vamos de este equipo que participa con temas con nuestro auditorio y Ernesto Pirch el día de ayer nos dijo lo siguiente para el programa de mañana hoy marzo 21 con Arturo Ruiz ya ves que el tema el título es es el comercio popular un mal necesario él nos dice en sus palabras puede la mitad de la economía del país que emplea a más gente que la formal está mal o sea fíjate la economía informal emplea más de la mitad de los habitantes de México y la respuesta él se da la respuesta claro que no claro que no puede estar equivocado cuando yo te hice la pregunta y te dije es el comercio popular un mal necesario me contestaste de inmediato sí sí es un mal necesario yo es que somos extremistas para juzgarlos es decir nos mandan al rincón siempre a los extremos el ejercer el comercio en la biopública es sinónimo de pobre de inculto de no haber ido a la escuela de malandrín cuasi delincuente etcétera etcétera de suciedad de mugre etcétera digo perdóname pero si le cayéramos de sorpresa a algunos a esas clásicas cadenas de restaurantes que hay aquí en la Ciudad de México y te metes a la cocina ya te aseguro que vas a encontrar alimentos podridos y carne en descomposición de muchos de sus refrigeradores y nadie dice nada es lo que consume la gente pero están en la economía formal y te lo digo porque yo en alguna ocasión trabajé en algún bar en una cantina en un restaurante mi padre mi propio suegro y te cuentan historias terribles entonces dices insisto no se trata de satanizar ni a unos ni a otros no se trata de dónde duele más quién se ve más feo quién tiene o no la razón no yo ahora sí quiero centrar las cosas se trata de buscar una solución duradera sana digna que a todos en la que todos salgan contentos y ganando para lo que está pero ese no solamente esa es una parte del problema también tenemos que buscar un problema para que ya no se sigan generando más claro porque yo en alguna ocasión escuché un eslogan que decía que somos el gobierno del empleo o vas a tener más trabajo bueno si hemos tenido más trabajo hemos batallado mucho para encontrar trabajo si nos dieron más trabajo para encontrar trabajo pero no nos dieron una fuente digna y yo no lo digo lo dice en la calle tú te puedes parar en cualquier punto de esta ciudad y vas a encontrar siempre a alguien en la calle ¿cuántas personas entre el metrobús Nápoles y aquí? te comentaba me llamó mucho la atención para llegar acá es increíble yo aquí cerca di clases hace algún tiempo ando en una secundaria por aquí cerca en la calle de Alabama y no había tanto tráfico no había tanta gente ni era tanto caos era una colonia que no era tan comercial ni era zona de despachos ni de comercio ni de empresarios no era una zona habitacional bien bonita hoy se transformó para llegar es más complicado más tráfico etcétera etcétera de donde te bajes de la estación Nápoles para acá yo conté 22 comerciantes en ese tramo fijos y semifijos y hay gente de traje que seguramente adentro tienen una marca famosa otros tendrán una marca patito y chicos lindos y chicas lindas consumiendo al parejo yo digo igual la secretaria el abogado el ejecutivo el subdirector el director la jefa de área el locutor es cierto etcétera es decir no es privativo de una ya no se volvió privativo de una cuestión de sectores económicos no este es eso es nuestra ciudad si porque le cerramos porque cerramos los ojos a esa realidad tan evidente si y en vez de que de la verdad y lo digo sin pelos en la lengua nuestro gobierno en todas las delegaciones en vez de buscar una solución práctica y duradera lo han satanizado han agarrado el garrote en mano y aplicado la ley con garrote en mano y han fastidiado a medio mundo y y voy a poner un ejemplo como él va a ver muchos limpiaron la zona del centro histórico levantaron más de dos mil quinientos comerciantes y si si te metieras a las estamos hablando de estos días pasados así es si te metieras al corazón del problema vas a encontrar infinidad de opiniones de la gente que no está contenta porque no les preguntaron los hicieron a un lado y los van a acomodar donde el gobierno quiere como quiere y como se le pegue la gana no les preguntaron de verdad creen que una solución así puede durar yo digo que no o sea para que una una solución dure tiene que ser consensuada que bonito me salió para hacer términos así muy apropiados yo mira dirán y porque el gobierno se tiene que preocupar por este tipo de cuestiones pues porque parecen tiranos están dando soluciones de tirano están dando soluciones sin preguntar y no duran si si nos remontamos a la época prehispánica cuando se ejercía el comercio en el centro de la ciudad de México el ser el encargado el responsable de una zona de comercio como se les llamaba a los poxtecas el ser ese responsable de una zona de comercio era un honor los nombraba el mismísimo el mismísimo llamémosle estado pues estado mexica era un honor era los caracterizaban como como un linaje y tendrías que ser parte de esa familia o nombrado por el estado mexica pues para emplear pues un término actual para ser parte de pues déjame decirte que hay la historia lo dice no lo digo yo sino que lean ahí a salvador novo ahí en uno de sus textos que habla sobre este hace un hace un análisis de la historia del comercio en México y verás como el gobierno emitía leyes desde entonces entre ellos para poder controlar los precios y que no se pasaran de listos y que el pueblo necesitado porque pues siempre había diferencias no como las hay ahora comiera y tuviera incluso los más pobres y los más necesitados pudieran encontrar un espacio ellos dicen en el ala o en la cola para poder vender tus productos para poder subsistir había dos tipos de comerciantes ¿cuáles? aquellos que llamémosle de oficio y de origen eran comerciantes natos y que se dedicaban a la compra y venta de mercancías iban y traían iban de lugar en lugar y finalmente generan toda una casta que es la de los poxtecas y que hacían todo un mecanismo de comunicación entre ciudad y ciudad y yo digo que pues vigilaban un poquito para no utilizar un término tan difícil como el de espiar y por supuesto decían oigan está pasando esto está pasando aquello llevaban y traían información y por supuesto había manejo de mercancías donde no siempre la moneda fue el oro la plata cuestiones metálicas es decir se manejaban piedras preciosas plumas de aves preciosas este el cacao pues servía como un mecanismo de intercambio aunque bueno hay que reconocer que también se vendían esclavos que eran consecuencia de la guerra había un mercado de esclavos por supuesto que sí lo establecieron en Azcapotzalco insisto habría que darle una miradita a la historia no lo digo yo está ahí está escrito me da mucha tristeza a veces tenerle que decir a la gente que aquellos que hicieron libros bien bonitos de la historia de México los mexicanos y los defeños la recordamos más como calles como nombres de calles que como que como escritores no o sea ahí tienes a justo Sierra Aulalia Guzmán Andrés Molina Enríquez etcétera etcétera y no hemos ido a darnos echarnos un clavado en la en el bagaje literario que nos heredaron que nos dejaron y verían que hermoso es conocer tu pasado y entonces creo que podríamos vislumbrar un mejor futuro porque es una es una realidad que se viene observando desde hace tiempo pareciera un país sin rumbo no hay un plan y si lo hay pues que nos lo hagan conocer que nos digan a dónde van nomás nos dijeron vamos a reformar esto vamos a reformar lo otro vamos a componer aquello vamos a componer lo otro pero no conocemos planes así reales dignos duraderos que fuera de siglas fuera de partidos sino como todo como un todo común llamados mexicanos llamados mexicanos siguiésemos un camino una línea recta en beneficio de de esa nacionalidad en beneficio de ese pueblo decía al principio que con tristeza hay que decirlo este es un pueblo racista y se nos ha olvidado que somos herederos de un bagaje cultural increíblemente hermoso si nosotros reconociéramos echáramos un vistazo a nuestro pasado y nos llenáramos un poco el corazón de ello yo creo que podríamos ver mejor nuestro futuro esa es una recomendación que yo le haría a nuestros a nuestros dirigentes sociales a nuestros diputados a nuestros senadores y a aquellos que la gracia de la vida les ha otorgado el don de dirigir gente se les ha olvidado que dirigir gente es un don maravilloso y digo que es un don maravilloso porque que no necesitas dejar una lápida un monumento o que pongan tu nombre en una calle aunque luego el siguiente partido la quite pero y que te reconozcan y te quedes en el corazón de los mexicanos como alguien que le hizo bien a ese pueblo no lo hemos hecho no tenemos no tenemos un plan real auténtico trazado o sea nuestra pareciera que todos los planes de progreso de este país más parecen pro yanquis y pro europeos y nos han europeizado y yo no veo el 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 que nuestra que verdaderamente todos aquellos que nos dirigen llamémosle nuestra élite gobernante se preocupe verdaderamente por hacer renacer en el espíritu de los mexicanos ese enorme sentimiento de solidaridad y de pertenencia social que te da el saber con autenticidad soy mexicano esta es mi tierra vamos a salir adelante todos juntos tú has dicho aquí cosas que vemos en la vida real la transformación de las personas cuando llegan a ocupar cargos de poder son otras si se transforma se transforma ya te dije de mi vecino y estoy sorprendido sin embargo en tu vida te has encontrado con funcionarios con los que has podido sentarte a conversar a analizar a tratar de buscar soluciones de manera compartida si los hay si los hay tenemos que reconocerlo ya en estricto sentido como en todo como en el mercado a veces las manzanas más bonitas están de un lado y las otras están atrás que son las que ponen en la bolsa aquí yo debo reconocer hay autoridades desde mandos bajos medios y alto nivel gente muy bien intencionada gente muy sana gente que quiere que este país progrese gente que que batalla y lucha pero a veces son voces que se pierden en el desierto porque si las hay yo debo decir con muchísimo orgullo que soy mexicano con muchísimo orgullo fui a la universidad de este pueblo mexicano que es la universidad nacional autónoma de México estudié gracias a las aportaciones de aquellos mexicanos que sí pagaron para que esta universidad creciera y nos diera la oportunidad de estudiar ¿por qué no se la damos a los demás? ¿por qué no se la damos más al resto del pueblo? nos dicen que no hay dinero y nos suben impuestos y se inventan toda una serie de cosas para sacar más dinero del pueblo ya no hablemos de los pueblos del pueblo clase media clase media baja clase media la clase media está por desaparecer cada vez hay un espacio mayor que se para entre los que tienen y los que no tienen y los que tienen cada vez son menos y tienen más y los que tienen menos cada vez son más y tienen menos ¿por qué no le dan una revisada a los tabuladores de salarios y verán cómo hay instituciones que tienen sueldos que verdaderamente dan escalofrío y dices wow oye ¿cómo es posible que los ministros de la suprema corte de justicia ganen lo que aguinaldotes y se dan un bono por buena conducta otro de puntualidad otro de buena fe y otro porque se les dio la gana y cambian de vehículo cada año y equipos y viven en asientos se acomoden en asientos de piel que apenas caben etcétera etcétera y los zapatos pues de esos que deben de traer seguramente de ahí de Inglaterra los chuchis muy bonitos son finos y muy caros porque son los que acostumbran y piensan como europeos y piensan como españoles perdón que están del otro lado también o piensan como gringos y no piensan como mexicanos y todo ese dinero pudiese ser invertido de otra manera ya alguien ahí un digno mexicano llame este llamémosle por su nombre don Benito Juárez vivir en la honrosa y digna medianía que trabajo nos cuesta pero bueno yo este observo como sales del pueblo te conviertes en diputado y después eres trapecista y saltas de la locada a la sanaduría etcétera etcétera y y pues bueno como la vieja canción por ahí de Antonio Avilar cambiaron el morralito por una bolsa de cuero y y el pueblo bien gracias yo no yo no digo que no cobren pero con dignidad y con respeto el trabajo es sagrado Arturo hay dos temas que yo te pediría también que abordáramos uno el de las garantías en cuanto al trabajo y el derecho al trabajo a final de cuentas las personas que venden la vía pública que lo han hecho por generaciones mira tengo una vecina Lorena una mujer que ya es abuela ella aprendió desde niña a hacer tamales porque su padre se dedicó a hacer tamales y tú los problemas y dices no la señora sabe hacer tamales pero además ya en un plan de organización le pregunté oye Lorena ¿apoco tú haces el next tamal? ¿apoco tú haces la masa? dice no lo hacía al principio pero me encontré un lugar en la colonia de San Felipe de Jesús allá en la delegación Gustavo Amadero donde se instala el canguis más grande de Latinoamérica exactamente fíjate y entonces ahí ella se surte de lo que es la harina o la masa para los tamales pero las hojas los vasos para el atole las servilletas todo lo puede encontrar ahí y aún así ella dice ah pero si voy con tal persona y encuentro mejor precio me voy con la otra persona hablando de los de los elementos de los insumos básicos pero la parte de la calidad de la materia prima que es esa masa que le da lo notas su sabor sí sí que lo vuelve único lo vuelve único y luego ya lógicamente todo el secreto de el tipo de de damales que prepara rojos verdes de azúcar dime otra más de a ver rojos verdes de rajas y hay de rajas bueno los clásicos el de el de mole el de verde el de rajas y el de dulce ya han traído de otros lados ya encuentras aquí el tal clásico tamal chapaneco que tiene otras características el clásico tamal que traen de de Morelia el clásico tamal guajaqueño pero finalmente es la manifestación más pura de nuestra cultura el tamali mira estamos hablando de aquí de un de un aspecto muy importante que es la alimentación y entonces ves a a Lorena vendiendo sus productos y ves que lo hace además higiénicamente la señora lleva su su como se llama su su depósito de sí su bote su bote lleva su bote tiene un este un anafre mantiene caliente los los tamales por otro lado tiene ah un atole pero de primera ya lo sé de todos entre chocolate vainilla y fresa y bueno los que los que se venden y cuando empiezas a realizar todo el trabajo de esas personas tú dices oye no es tan simple como para llegar con el no el 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 bote de tamales y empezar a vender no 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 que hay detrás de todo eso el esfuerzo la calidad de las cosas la tradición el mantener una el mantener un mercado ella dice a mi me interesa vender todos los días claro y yo necesito que mis clientes estén contentos porque es una mujer de un extraordinario carácter mira muchas características que tiene la persona que vende la vía pública tú has tratado muchas personas a través de toda tu vida yo estoy de acuerdo contigo insisto este esta situación tiene muchas muchas aristas si si pensamos si hablamos de de garantías individuales bueno es indudable que yo siempre he dicho que mi primer el primero de los derechos es mi derecho a existir y para que yo pueda existir tengo que comer claro y para poder comer tengo que tener los insumos para ingerirlos esos insumos se ganan si cuestan tienen un precio claro y para comprar si se compran con dinero para tener dinero tienes que tener un trabajo claro y bueno hay quienes se supone que dirigen toda una gran orquesta llámese país ciudad pueblo colonia etcétera que tienen que proveer de los elementos necesarios para que la gente tenga trabajo claro y no te los dan entonces tú dentro de tu formación ética y cultural aunque no hayas ido a la escuela más que a la universidad de la vida pero tu papá te enseñó a hacer tamales por tradición y bueno de un día decides a salir a la puerta de tu casa a vender tamales porque es más sano más rico más digno y es tu derecho a hacerlo porque es el elemento para que puedas existir y no salir a robarle al vecino que si tiene dinero y que trabaja de diputado federal o de senador etcétera bueno trabaja para no vaya a sentirse alguien aludido no hemos dicho ningún nombre en particular pero hay muchos yo podría señalar varios pero no me quiero meter en esos perengenales en fin a donde quiero llegar si por un lado es decir la idea no es meternos en una lucha de si tienes o no derecho a estar la idea es tenemos que ser realistas está vamos a arreglar lo que está y vamos a dejar que ya no crezca pero lo que está no se arregla bajo la ley del tolete ni la ley del tirano y también tenemos ellos se tienen que arreglar y recomponer las cosas en este país dirigir de mejor manera hacer mejores leyes hacer proyectos de vida de este país hacer proyectos económicos viables sustentables que respeten la naturaleza que respeten la nacionalidad que respeten la cultura y cuando digo la nacionalidad me refiero a ese sentimiento de unidad que nos da a los mexicanos pues claro que respeten la mexicanidad pues para ser más precisos para qué para que verdaderamente es que no hay cohesión de pueblo no la hay estamos divididos y pareciera un pueblo de sordos y de ciegos cada uno tú ves un cambio de sexenio y un cambio de trienio en el lugar en el que quieras y cada uno aplica su personal visión y te das cuenta que no siguen un plan progresivo en beneficio de la comunidad así es cada tres años cada seis años y entonces a dónde vamos a llegar y bueno yo como soy bien guapo y gano hago las cosas muy bien este vamos a a ponernos el sueldo que queramos ¿no? Fernanda déjame preguntar ¿chat? ahorita nos van a decir si tenemos por ahí chat tenemos chat ¿quieres checar por favor Isabel? gracias disculpa no te preocupes yo creo que el problema insisto se podría arreglar más si aquellos que lo dirigen tuvieran más un sentimiento de unidad y de nacionalidad de mexicanidad y que pesan ser más como mexicanos muy bien no 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 lo hacen este mi querido Jesús mira a ver aquí aquí hay algo que me llama mucho la atención tú eres un dirigente tú eres un dirigente preparado tú eres una persona con la capacidad para sentarte a dialogar con cualquier autoridad de cualquier nivel pero luego no se quieren sentar contigo les da miedo te sataniza no es que te acusan de que eres radical o sea a fuerzas quieren que pienses como ellos y que y que digas y que digas que sí y que digas que sí a todos y entonces ¿qué caso tiene? claro si no es lo que yo digo es lo que se ve es lo que se siente y es lo que los que están atrás de ti traducen a través de ti y que se lo están tratando de gritar y de decir a alguien es más no es mi voz es más no es mi voz la que habla en este momento hay mucha gente que está atrás diciendo te digo una cosa y yo lo digo abiertamente no me espantan los cambios no nos da miedo arreglar no nos da miedo componer podemos arreglarlo componer y embellecer las cosas y hacerlas que funcionen y que sean duraderas y que esa fuente de trabajo si es informal si es sucia etcétera etcétera la volvamos mejor y que funcione pero no siempre es como ellos dicen claro o sea es como cuando vas al mercado no te traes todas las manzanas porque no te alcanza o sea tú traes lo que te alcanza entonces con lo que tenemos arreglémoslo claro o sea no nos quieran meter ideas de primer mundo es decir es chistoso nuestros gobernantes no se si sean de primera segunda y tercera pero tienen ideas de primer mundo para aplicárselas a ciudadanos que vivimos de cuarta perdóname y no estoy en contra de que lleguemos al zócalo y que te sientes en una banca muy linda en una mesa con tu sombra y puedes leer el periódico por supuesto que no es bonito claro que sí pero el haber puesto eso significó el sacrificio de muchas cosas y bueno está bien ya los quitaste y les diste para que salgan a trabajar claro que no pues no los dejaste se convirtieron en lumpen entonces voy a utilizar ya términos más precisos resulta que los pobres del capitalismo si vemos el capitalismo como una maquinaria los pobres son la basura del capitalismo si tú ves un vehículo que se llama capitalismo pues cuando arranca y marcha funciona muy bien pero el escape adivina que tira humo y deja grasa y deja cochinadas se llaman pobres se llaman pobres ese es el precio del sistema y ahora yo diría lo siguiente vete a cualquier parte de esta ciudad y pregúntale a la primera voy a utilizar un término que se utiliza de manera peyorativa yo no lo hago de esa manera una mariquita pues que trae que tiene su caja de tunas pues ¿no? que es típico encontrar a alguien vendiendo tunas sobre su cubo de hialo pregúntale si ella o pregúntate si ella es responsable del lugar en el que está ¿de verdad es responsable? ¿de verdad es responsable de haber nacido pobre de haber nacido en un pueblo de haber nacido en una ciudad perdida o de una colonia de pobres que se vieron obligados porque nadie les dio la oportunidad o les abrió la puerta para tener una oportunidad para integrarse al sistema y los dejaron en el olvido te puedo dar nombres que se conformaron como olvidados gente que está todo alrededor del bordo de Xochaca ciudad Nezahualcóyotl Iztapalapa todo Iztapalapa se conformó con pobres aquí arriba en Santa Fe pues en la avenida pues de un lado los ricos y del otro lado los pobres montados sobre basura o sea de la basura emergió el oro y del otro lado emergió la cochinada entonces cada vez hemos hecho un México más dividido y la pregunta es ¿de verdad ellos a los que nos estamos refiriéndolo y dividieron en ese México o los que tienen la enorme inmensa tarea de dirigir este país no supieron que la vida les dio ese don sagrado de poder decidir los destinos del pueblo y no lo hicieron y lo único que hicieron fue utilizar el poder para llenarse las bolsas de dinero y para construirse mansiones para construir palacios para comprarse homers vehículos blindados y traer guaruras y amén de casas chicas casas medianas y casas grandes o dígame si estoy equivocado no, no, no esa es la realidad y entonces si tú observas perdón que te interrumpa no hemos no hemos y digo no hemos porque me incluyo ni unos ni otros verdaderamente construido un camino que nos lleve a solucionar esto a lo que está y que ya no se produzca más y el que no se produzca más yo no creo que la solución sea se arregle con leyes porque todo lo quieren arreglar con leyes nuevas y con reformas y la verdad es que no llegamos a ningún lado te quiero pedir que abordemos dos temas el derecho de asociación una yo te he visto con grupos de dirigentes de comerciantes llamémosle tradicionalmente comerciantes ambulantes comerciantes en vía pública comerciantes populares ahora yo te he visto compartir tus experiencias tus conocimientos en el afán de que esos líderes sean personas mejor preparadas que hagan conciencia hay que ser conciencia de clase y cuando digo conciencia de clase no se tome como un como un término este marxista leninista no tener conciencia de que soy mexicano que tengo una historia que tengo un bagaje cultural que este es mi pueblo y que tengo que solucionar esto no traer otras ideas estamos aquí vamos a darle soluciones de aquí con mentalidades de aquí eso es lo que quieras eso me refiero cuando hablo de tus conciencias sociales tu conciencia de clase por supuesto que la hay pero la pregunta es todo todos la han desarrollado la gente que se encarga de la educación se ha preocupado verdaderamente por eso cuando resulta que los libros de texto tienen chorrocientos errores y bueno eso es lo que los que le encontraron habrá que buscarle más y pregúntate y verás como verás como mataron los libros de historia y verás como quitaron muchas cosas y entonces también llegas a otra conclusión la historia la hacen ellos como se les pega su regalada gana y perdimos el rumbo y entonces bueno yo hay algo que en lo particular siempre me me he dicho a mi mismo conocimiento que tú no compartas es conocimiento muerto experiencia experiencia que tú no pongas en práctica o que le invites a los demás a que la traduzcan es experiencia que no sirve entonces yo hasta hoy no me he cansado espero no cansarme y no lo voy a hacer siempre seguiré tratando de aconsejar a mis compañeros a mis amigos a la gente que se acerca abre bien los ojos abre bien las orejas vea observa el camino deja de pensar en ti piensa en los demás y verás que tú sales beneficiado ¿por qué? pongamos un ejemplo muy simple aquí en esta colonia si salimos y de este estudio y le decimos a los vecinos oigan vecinos ¿qué les parece si todas las mañanas nos paramos a tal hora y barremos y yo les aseguro que va a haber basura cuando estamos en la Nápoles y se vería bonito se vería bonito hay dos cosas en esta ciudad que la harían hermosa dos cosas nada más una no tires basura dos respeta las reglas de tránsito bueno entonces ya no se inventen más leyes por amor de Dios dejan de pelearse por el poder están ahí está una situación real seamos prácticos busquemos soluciones reales duraderas no piensen con las siglas en el hígado no si piensen con las siglas en el corazón no piensen por favor si con la cabeza con sentimiento de nacionalidad mexicana con nacionalismo con pertenencia y verás cómo vamos a llegar bien lejos hay un principio y un derecho que es el manifestarse sin embargo ahora en la asamblea legislativa del sitio federal el pan a través de una diputada en particular están buscando que se apruebe una ley denominada de movilidad donde se pretende controlar la expresión pública de los ciudadanos y también hay otra hay otra ley que se está buscando que es la ley del comercio popular y entonces ¿cuál es primero? porque una tiene una intención muy clara de carácter político del control de la expresión popular de la gente que está cansada de tantas cosas y que necesita decirlo de alguna manera fíjate que interesante lo que me acabas de preguntar antes me preguntaste me mencionaste sobre nuestro derecho de asociación y siempre pensamos en un marco de legalidad no tú te unes o te asocias a algo o a alguien como resultado de un sentimiento de pertenencia es decir el objetivo un objetivo te une no porque no porque la ley dice que tienes ese derecho no en esencia pura no sé si me explique más allá del marco legal tú decides unirte a las personas que quieren que ya no se fume porque hace daño claro olvídate del marco legal y de tu derecho ahora muchos violentos por así decirlo voy a utilizar ese término porque actúan de esa manera deciden unirse para manifestarse y los satanizan etcétera etcétera o que culpa tiene el patrimonio del vecino que puso unos cristales bien bonitos tú llegas y los rompes y que está vendiendo y finalmente pues él no tiene la culpa de lo que está pasando en este país yo soy muy preciso en cuanto a la manifestación cinco minutos muy bien en qué sentido yo creo que pudiésemos si tuviésemos más conciencia nacionalista podríamos manifestarnos más de otra manera pero a ver si se manifiestan como vándalos pues porque los trataron como vándalos y o sea de dónde salieron esos vándalos quiénes están atrás de ellos te voy a poner un ejemplo yo he visto unas marchas donde va gente que pues yo no los veo como tal se ven verdaderamente alborotadores profesionales o de repente ves ves campamentos donde ves casas de campaña que bueno yo en algún tiempo de mi vida me dio por subir a la montaña y el equipo de subir a la montaña es muy caro y las casas de campaña son muy caras y tú veas unas casas de campaña que dices wow con esa lana compras un boleto de avión a Europa fíjate fíjate una casa de campaña que te vale 30 mil pesos pues cuando vas hay unas que valían 15 y claro dices bueno con lo que ganan quien se los dio y de repente ves que los nutren y eran alimentos y no yo pienso que se perdió el contexto de la marcha y de la manifestación antes era bien bonita yo marché también hacías pancartas este pintabas el piso órale pues ¿no? spray aboteabas y ibas hasta con mariachis yo alguna vez fui con un compañero a llevarle mariachis a un delegado y le cantamos sacaremos ese boy de la barranca de la hora hasta que salió cosas así con diversión de buena manera si estoy en contra del vandalismo pero insisto no es un problema propiamente de la manifestación y el modo violento que se da no ¿qué hay detrás de todo eso? para que no nos vayamos sobre los que lo hacen sino también nos vayamos sobre los que los dirigen los que los manejan y los que seguramente están tras una curul en una en una diputación en una curul de senador en una gobernatura tras las siglas de un partido político ¿no? cosas así y no me digan que no digo porque si alguien dice que no perdóneme alguien insisto entra en el internet es fabuloso es un regalo de Dios digo yo te encuentras todo que bárbaro te espantas encuentras toda la información que tú quieras o sea insisto el problema es que pareciera un país de ciegos y de sordos en el que todo mundo cree y quiere tener la razón y no somos capaces de sentarnos claro déjame tocar el otro tema porque ya nos quedan un par de minutos la ley del comercio popular hemos escuchado al diputado Rubén Escamilla Salinas que es el presidente de la comisión de abasto y distribución de alimentos de la asamblea legislativa del distrito federal y él ha expresado que a mediados del mes de febrero se den a un minuto se den foros para poder escuchar a las personas muy simple la ley para mi gusto ya está cocinada como yo he visto las cosas ya está cocinada y si alguien dice lo contrario que lo demuestre y es muy sencillo que abran foros y que realmente nos escuchen nos llamen y que nos den la oportunidad de participar yo terminaría siempre alguien dijo por ahí que el mundo era redondo y que se movía y lo satanizaron y se lo ejecutaron y yo diría y dijo y sin embargo se mueve y yo diría y sin embargo existen y sin embargo ahí están y cuando digo y sin embargo es contra viento marea y sobre cualquier ley ahí van a seguir estando esto no se resuelve insisto solamente con leyes también con buena voluntad y con la participación de todos los actores yo ahí lo dejaría si observas el tema es muy grande claro y agradezco sabes que aquí tienes un foro yo aquí me seguiría de largo muy bien Isabel muchas gracias y de corazón muchas gracias a todo gracias por haber estado con nosotros muchas gracias espero haber servido claro que sí y mucho de verdad se agradece hoy por la noche estará ya el video en youtube todos aquellos que quieran revisar toda esta información tan valiosa de Arturo Ortega Ruiz háganlo vamos a aprender y vamos a trabajar en muchas cosas somos mexicanos auténticos gracias esa es la idea pásala bien muchas gracias hasta pronto canal patrio voz y imagen de la sociedad civil canal patrio voz y imagen de la sociedad civil entonces a su aplicar una por la a a a a a a a Gracias por ver el video.